Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra Deja que expiren mis hijos tus solo rosas, esencias Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra Deja que expiren mis hijos tus solo rosas, esencias Oh libertad, oh libertad Sara Túnez, entonces la chica que ha hecho esta linda entonación del himno de Antioquia Mientras el público sigue cantando en el resto del himno en el estadio Y ahora el saludo per play para conocer la ficha técnica del comandante ¡Gracias! ¡Gracias!